¡Mirá lo que tengo! ¿Papel crepe? ¡Sí! Y si hoy no tenemos plástica Ya sé, pero es para teñirse el pelo ¡No! Mi mamá me va a retar Así, mirá Lo mojás Y te pintas así ¿Ves? Así va ¡Ay, el guardapolvo! Y mirá, rojo también Guarda Mirá, me quedó ¡Má! Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí ¡Ay, no! ¡El guardapolvo! A ver, Natalia, tu mochila Natalia, este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí, ma, algo que está de moda ahora No vas a entender Ay, no Natalia, esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah, bueno, le voy a dar a la mamá de Xiomara ¡No! Yo la creí una hijachorra Lo tomé prestado sin decirle Ay, a ver la cartuchera Bueno, ¿ves? O te roban o robás Esto va a ser tu cartuchera el próximo año A ver si aprendés a cuidar las cosas ¡No! Bueno, gente El día de hoy me voy a hacer un cambio de rock Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer algo en el pelo Algo que me cambie completamente No tengo que parecer yo Así que acompáñenme De paso comenten Qué piensan que me voy a hacer Les muestro igual Cómo tengo el pelo yo ¿Me haré pelo afro? ¿Me raparé? ¿Me dejaré una colita colgando así? ¡Vamos! Aquí estoy yo en la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar un té De paso Y después me hice unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes El resultado En 3 2 1 ¡Aaaaaaah! ¡Quedé calma! ¿O no? No lo sé Vayan a ver mi último video en mi perfil Luego de la pelea Peppa Pig me dijo que algunos se suscribieron Pero que todavía no eran suficientes En ese momento se estaba yendo caminando Así que se me ocurrió pegar una patada ¡Cerdorrosa! ¡Me mentiste! Sí se suscribió la gente en el anterior video Responde Cerdo pastroso Sí se suscribió la gente Pero faltan 10 Y hasta que esos 10 no estén No hay devolución Nunca vi un cerdo tan feo Ahora faltan 15 Y si no llegás No te lo voy a devolver Y vas a terminar así Suscríbete para que el cerdo esté Adentro de esa tumba y no yo ¿Y si te distraces? Peppa Pig Esa misma Feliz cumpleaños Gracias ¿Te distraces a un piojo de Carola? Sí Soy Elvis Me encantas ¿Y tú disfraz? Me disfrazé de yo misma Suscríbete si conoces a alguien así ¿Sos un cotillón? No sé qué soy Pero mira Traje estos Supuestamente brillan en la oscuridad Y me dijo Carola Alga Piojosa Que tienen un re rico gusto ¡No! ¡Pero esos no son tóxicos! ¡No! ¡No! Tal vez mi fiesta sale en las noticias Hoy vamos a hacer hamburguesas minichas con polvo Quita rata la caja nomás No entiendo cómo despachan las valijas ¿Tenieron estos polvos? El vasito Esto que ahora lo vamos a recortar ¿Qué pasó? Papas Ahí la cae No eran las papas Se expandió una hamburguesa Ahora sí papas Pero es que no entiendo ¿Por qué ponen las papas celestes? Inventadas Y una medida de agua Ahora el pan Sí, el que me confundí Ya tenemos el pan Procedencia extraña Tenemos un pan Acá otro Ahora el pati Paso pan Queso La queso Ahora estirarlo Trácate Y la soda No hay ninguna magia igual Re duro esto Me muero de lazo ¡No! 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 El queso a la hamburguesa Ya ya tenemos todo La carne no le tengo nada de fe Eso Amo Como gusto Banana Papas Ojo Están mal pero no están tan mal Chin chin ¡Aaah! ¡Nah! ¡Aaah! Como si fuese una coca Pero acida No lo compré Vamos a dormir ¡Aaah! ¡Pretí! Che, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Aaah! Extraño a mi mamá ¡Aaah! ¿Querés irte? Sí, no sé Y si no Quizás a lo mejor Se te pasa No Él ha extraño mucho ¿Y si le decís Que te vengan a buscar? No, no, no No me pueden llevar Tus papás Ahí pregunto ¿Mamá? ¿Qué querés Natalia? Camila se quiere ir Porque extraña a la mamá Que no rompa Que la vengan a buscar ¿Qué querés que te diga? El que está llorando Y me dijo Que no la puede venir A buscar la mamá Me pregunto Si la podés llevar vos No te lo puedo creer Siempre lo mismo Estapilio Y seguimos con la pared Con sus nombres Soy Mara Ibañez Y anoté Pensando que me seguías Y resulta que no Comenten qué hago Si la tacho O no sé .a.n.c.e.c.e.c.r ¿Qué? Yo ni siquiera me acuerdo Mi contraseña Paradita para comer Pan con manteca Cata Si haces el mío Nueva seguidora Si no, no Pero me fijé Y me seguís Aunque no te había anotado Pero te anoté igual Miren esto Entré a este comentario Para ver si me seguía Y no solo que me seguía Sino que en compartidos Estaban todos mis videos Del mural Así que la voy a poner bien grande No entendí bien Si el usuario era así Pero bueno Te amamos Constancia Acá voy a anotar nombres De gente que me crucé en la calle Y me pasó su usuario Segunda fila lista Ya pasaron 4 horas E hice 3 hileras Pausá el video Puedes estar acá Así mandaste el TikTok Instagram O acá abajo YouTube Y la parte de abajo De YouTube Instagram por lo general Tiene más chances Pero de otra plataforma También anoto Cada vez queda menos lugar Así que si quieres estar Comenta el arroba Y tu nombre de usuario Obviamente me tenés que seguir Así que leo sus comentarios Bueno alumnos El día de hoy van a leer ustedes Nada de Ay no Yo ya me cansé Van a leer Cada uno de ustedes Y esto es con notas ¿Sí? Vamos a ir Por orden alfabético Sí, alfabético Soy un Wally No vayan El primero que tengo acá En la lista Acosta Ay no Pero Acosta lee siempre No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés Ah no ¿Cómo que al revés? De la Z A la A No, no No sé leer Que pensé que falté La última Es Wally Empecé a leer Mamá Mamá Me voy De ¿Vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y? ¿Por qué parás? No, es que había un punto Seguí hasta que yo te diga Pará O sea ya paro No Seguí hasta que yo te diga Pará A partir de ahora Ah, ok Seguí Este de No Ni Ay Por favor Que sí a otro Hace unos días le hice esto a mi papá Que es un busito para la panaca de cambio Ay, re chuli Duro Así que se me ocurrió hacer una remera mini Con un logo de YouTube Hecho con este short que muchos de short no tienen Se me ve hasta el alma No sé, corté un rectángulo de 14 por 10 centímetros Lo doblé Y de la parte del pliegue marqué un centímetro y medio Y hacia abajo un centímetro Y lo uní Y de la otra parte medio centímetro Y lo marqué hasta el final y lo recorté todo Lo recortamos en tela Otro más pero con el cuello menos cavado O sea, lo mismo pero así Listo, ahora los brazos Dos rectángulos de 6 por 7 Listo Perdón YouTube No sé en qué momento pensé que eras un triángulo En teoría hay que hacer Coser esto y esto Y ahora deberíamos coserle sus bracitos Esperemos que salga bien Bueno Esperemos que quede bien Ojo Podría estar quedando Ay, por favor Así que dos Vamos a coserla y unirla Al revés Obviamente A dar la vuelta Me parece que me la ponga corta muy larga Así que Ay, por favor Si veo que en este video me siguieron muchas personas Intento hacer una de TikTok Encontré comida miniatura que se hace con polvo En este video vamos a probar Este Se suscriben 20 personas Lo hago en el próximo Acá vienen fideitos, huevo Blancs, ganadas, cruzón No sé qué es esto Ok, vienen todos estos polvitos Obviamente la bandeja Y su vasito Nuestro paso Tenemos que agregar esto acá Lo dejamos reposar Agua acá Y este sobre Es eso Y supuestamente hay que sacar un poquito Ponele Listo Con todo esto que nos sobró Lo tenemos que poner acá Y doblarlo ¿Qué carajo es esto? ¿No es un taco? Siguiente paso Llegar agua acá Este es el más emocionante que hacer la sopa Agua acá Creo que es para hacer los fideitos Y se me dio un desastre Se me volcó Esto no puede ser Ahora hay que hacerle como los fideitos Ay, no puede ser Aquí tenemos el plato final No está tan mal Le dan un pite de 10 Le tengo una de fe Uno de 10 Esto tiene gusto a boca Los fideos es como que tienen gusto No sé, a masa Tengo de 10 Veo que ahora me duele la panza La real gorra de los plumones Y en cada grupo Hacer una carátula linda Yo, 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 yo Yo lo hago porque mira Tengo estos Tengo estos de lado Tengo estos Son como cosas de De uñas La hago yo ¿Pero qué? ¿Por qué tenés tantos? Porque el verde es para matemáticas El rosas para ciencias naturales Y el amarillo es para inglés Ah, claro ¿Y me prestás un segundo el amarillo o no? ¿Qué egoíste? Es solo para subrayar Ok, toma Pero ojo si pasas el amarillo arriba del latín Si murió Significa que ya son ríos Carola la pijosa vende helados ¡Pendo! ¿Así se dice? ¿Qué? Carola la pijosa vende helados Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay Ay no, el niño nuevo Hola, soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué es? Bienvenido Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias Una nueva cabeza Ay ¿Y eso? Ya está invadida Sí Es ni como Bonita de chocolate Hasta hacen cosquillas Vengan chiquitines Vamos para otro sitio Es otro invadido más Hay que parar a esta niña ¡Piojo! ¡Carola! La que tenía novio nuevo ¿Cómo está? ¿Con mi novio? Ay bien ¿Eh? ¿Tenés novio? Pensé que me preguntabas ¿Cómo estás con mi novio? Sí Tengo ¿Quién es? Ah Juan No, ni en A.S. No Gonzalo Ay no, ese es más lento Valentín ¿Qué? ¡No! Ay, por favor Bueno, ¿qué sé yo? ¿Es de acá? No, no, no No es de acá Va a otra escuela ¿Y qué lo ves después del colegio? Claro Ay, no es mujer ¿Y cuánto mide? Creo que uno se te diga Ay sí, te juro Es hermosa nuestra relación Cocinamos juntos Tenemos un hijo ¿Qué? En Brockhaven, nena Es un novio de Roblox Y sí Si acaso Son todos Un par de imaduros Ay no Cuando la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola Abby Perdón Hola Abby ¿Cómo estás? Hagan preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy Me golpeé Me golpeé Se cae mal alguien No voy a decir nada No, no Cuando te ponías plasticola En las manos Parte 2 Lara ¿Me prestás plasticola por favor? Sí, toma Dale Valentina A mi mamá le sale plata La plasticola Sí, a mi me sale gratis No te doy más Dame que me importa nena Ay es que es satisfactorio Ya sé Voy a hacerme una bola Basta Gonzalo Basta Una bola Parece slime Valentina No tengo más plasticola Toma la bola La mezclás con agua Y se forma de nuevo plasticola O mejor me la quedo yo la bola Cambiamos Bueno, dale Bueno, yo repite Tengo este castillo Lo que pasa es que a mi me vienen Muchos especiales Especiales A ver Y mirá Por ejemplo Esta Esa no tiene forma nada No tienes cuenta Es un perrito La cabecita Con las dos sillas de ruedas Tan fermo Tan solo Con su vida Pobrecito Ay bueno, dale Toma No, no Como el perrito especial Te la cambio por Esas cuatro Estas cuatro Calma No tiras con alguien Que no te quiere Mamá te va a cuidar Bueno, dale Sí Toma Ya Ya estás con mami Serás muy feliz Con tus otros Amiguitos Está rota Pendeja Después de que llegué a México Lo único que pienso es Ay, Natalia el picante Hasta que no me di las consecuencias Sacando eso Ustedes se preguntarán Nati, ¿Dónde estás alojada? En el barrio chino Sí, no sé por qué Y esto es 24-7 En unos días ya voy para Cancún Y miren lo que es mi valija Natalia, no queremos pagar exceso de equipaje Así que voy a hacer todo lo posible Para que cierre Y para que pese poco Y cerró A medias Espero que no pese más de 25 kilos El club de las sacapuntas Siento que hagan un texto de dos carillas Donde cuenten todo lo que entendieron en el año Señorita, te recuerdo que no nos puedes decir nada porque estamos sacando puntas A ver el sacapuntas Bueno, chao, mamá, me voy ¿Qué? ¿Cómo? No vas a ir así Ponete Este, 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 este y este Ay, no, mamá, no me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? ¿Y para caminar? A ver, camina No, caminas bien ¿Y pero tampoco puedes jugar al poliladro? Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Otoño! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Cree que te va a dar una hipotermia? Ay, me voy a disparar No, 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 mamá No son medias transparentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mira ¿Y de dónde son? Ajá De firestore.va Y encima tienen tallas del S al XXM Igual no te dejo ¡Va! Ahora que ya están en el colegio ¿Dónde están? ¿Y tienen otras color marrón? A verlas por dentro Y las voy a poner para el trabajo ¡Ay, pero qué coquetas! Y una chica que contó Su experiencia en McDonald's Y yo quiero contar Mi experiencia en Mostaza Mando se ve Habla conmigo el gerente Le caí súper bien Eso fue un punto re a favor Trabajé un mes y medio Porque primero Full explotada Y segundo Porque había tenido Otra oportunidad mejor Los primeros días de trabajo Bien dentro de todo Igual es un trabajo Que tenés que estar Así constantemente La gerente del segundo puesto Era media ahí Onde te decía Amor ¿Ves ese soca Lo que está ahí? ¿Ves? Y te pasaba el dedo Y te decía Mira, esta mugre Y sale todo con un trapito Y después amor Hacé tal cosa Y amor Hacé tal cosa Y quizás lo estabas haciendo Y te invitaba ¡No estaba liada! ¡Terminaste! Y era como Hasta ahí igual Todo bien, ¿no? El problema es cuando viene La otra gerente Que yo no conocía Ni bien entré No la saludé Porque no sabía quién era Empecé como el culo Me empezaron a poner en caja Cuando te ponen en caja Y tenés que cancelar un pedido Tenés que llamar a la gerente Para que lo borre Ejemplo Un tipo viene y te dice Quiero un café con una media luna Ah no La media luna no la quiero Tenés que borrarle eso Y la tenés que llamar Yo la llamaba Y la mina no venía Me decía Sí, sí, ahora voy Y literal pasaba No sé Seis minutos Y no venía Y el cliente estaba como Es más Uno de los clientes me dijo Che, ¿no tiene ganas de trabajar O qué onda? Y yo le dije Sí, la verdad no sé Ahí me la banqué La segunda vez Fue cuando me hicieron Un pedido súper largo Y yo sentía que había marcado Por ejemplo Una fanta de más Entonces la llamé Para que correbore Y que no me cobren mal Y me lo cobren a mí La plata, ¿no? Vino después de cinco años Y me dijo No, está todo perfecto Y yo le dije Seguro Sí, sí, está todo perfecto ¿Pero está segura? Sí, sí Dicho y hecho Vino el cliente Y me reclamó la plata Entonces yo me calenté Claramente le dije de todo Le dije que estaba trabajando Como el culo Tipo, así Entonces la mina dijo No sé qué No me falta ese respeto De ahí ¡Uf! Un odio hacia mí Pasaron un montón De situaciones más Ejemplo Una vez Me acuerdo que me hizo subir A limpiar toda la bacha Que es donde está toda la grasa Y toda la bola, ¿no? Claro Ahí Lleno de las amigas cucas, ¿no? Ejemplo Me hablaba Y yo no le contestaba Yo le hablaba Y no me contestaba O sea Había una cosa Cuestión Me canso Hablo con el gerente El que me quería Cuando le cuento todo esto El gerente me dijo Si te lo vuelve a hacer Yo la he hecho Yo voy a hablar con ella Y si te hace algo así Te doy el permiso Para que te vayas Entonces el gerente Habló con la mina Y la mina me pidió disculpas Después de eso Me fui Se ha ido Quilombo al pedo Juego Juego gratis ¿Puedo jugar? Sí Pero mirá que una vez Que jugás al juego Vas a ver tu futuro Bueno ¿A qué edad te querés casar? A los 20 Tres personas del curso Que te gusten No me gusta a nadie Bueno, Alejo, Tomás y Gonzalo Gonzalo Multimillonaria Pobre o recontra pobre Pero hijos Uno o cinco Feliz Hiperfeliz Recontra triste Empecemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Alejo tachado Un hijo tachado Feliz no Está tachado Tomás tachado Te vas a casar con Gonzalo Ay, por favor No Vas a estar con Gonzalo Y no vas a ser Multimillonaria Cinco hijos con Gonzalo Hiperfeliz No Vas a estar triste Bueno, pará Todavía podés ser Pobre o repobre Vas a ser repobre Voy a buscar los caramelos Más tornidos Y lejos de mi casa Voy a derretir Mezclar Y después Los voy a comer Así que vamos a esa búsqueda Primero que encontré Es este chicle De uva Así que vamos a agregarlo El carrito Sospechosa procedencia Si por alguna razón Dejo de subir un video No saben por qué Otro más En este cajón De cosas perdidas Encontré estos chicles Más chicles del año del culo Caramelos muy ácidos ¡Qué miedo! Ah no, lo que es este cajón Encontré un líquido ácido Ya tenemos todas las cosas De changuito Las voy a poner acá Las voy a derretir en el microondas Primero caramelo ácido Caramelo vencido Caramelo de sospechosa procedencia Chicle Chicle 2 No le puedo sacar esto Chicle 3 Líquido ácido El microondas Ok Espero que se enfríe y lo pruebo Tiene un olor re rico Me gusta esta espectacular La textura les voy a mostrar Así me pega los dientes No puedo llegar a concretar O un caramelo O un chicle Es una mezcla Creo que en eso fallé Si se suscribe a 20 personas Hago de nuevo Dijeron que acá podía jugar reto o predicción Ah no, sí Lo que pasa es que viste Nadie elige reto Todos eligen predicción Se ve que nadie se anima ¿Cómo? ¿Nadie elige reto? Claro Lo que pasa es que mis retos son extremadamente buenos Nadie se anima Vas a elegir predicción, ¿no? No Voy a elegir reto Ok, elegí un color Verde Verde Elegí un número Seis E Y Elegí otro número Uno Ok A ver qué dice el uno Me debes 100 pesos ¿Qué? Eso no se vale Además el dos Decía que tenía que hacer el reto uno Mi juego, mis reglas Dame Toma ¿Me podrías dar 10 helados de frutilla? Sí ¿De dónde sacó la plata esta? ¡Aaah! Negocios ¿Qué te pasó? Shh Me rompí el brazo ¿Querés que te rompa el tuyo, nena? Ah no, me gusta el mío ¿Qué? ¿Cómo te lo rompiste? Me caí ¿Y cómo te bañás? Con una bolsa ¿Qué? Y sí, para que no se me moje ¡Ay no! ¡Profe! Pará, pará, pará Ey, ¿qué? ¿Te lo puedo firmar? ¡Eh! No Dale, por favor Los yesos se firman Bueno, está bien Pero que quede bien Porque si no voy a tener que partir el yeso Para sacármelo ¿Eh? Vení, dale Eh, más Te quedo el yeso a ti ¡Aaah! ¡Qué horrible! Listo Ahora me lo voy a tener que hacer de vuelta ¡Qué olor al culo! Ey, la boquita Cuando en tu cumpleaños haces el juego de papeles muertos ¿Empezamos? Jueguen Yo paro la música Va Ay, a ver qué trae ¡Mielcitas! Rodecia, una vincha, otro chocolate Sigue ¡Ah! A ver qué trae Todos paquetes de Casey Van Divertido este juego Tomá ¡Sí! ¡No me vino nada! Tomá ¡A mí! Una brochadora en forma de corazón ¡Ah! Unos iPods Tomá ¡Ay! Un peiné fino Tomá ¡Sí, sí! Créanse ¡Un ajo! ¿Y este coso? ¿Qué es este coso? ¡Mamá! ¡No quiero jugar más! Juego gratis Juego gratis Hola Eh, ¿cómo es el juego? Me tienes que dar tu mano y yo tengo que pasar el lápiz por alrededor de tus dedos Si yo toco uno, te debo 100 pesos Y si no, vamos a mí Pero no era gratis O sea, hasta podés ganarte 100 pesos ¡Ay, 100 pesos! Bueno, pero con cuidado, ¿eh? Sí, deme tu mano Ay, por favor, pará más despacio ¡No! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Tarán! Igual hubiese preferido que me aplastes el dedo Tomá Fue un placer ¿No te golpeó? ¡Ay, cómo voy a perder mi apuesta! Tomá 200 Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? ¿Pero me escapaste? ¡Siguiente! Carmela, no te juntes con Mora Porque es horrible Mirá cómo está maquillada Te reíste Tenemos muchas cosas en común Seamos amigas Boba No, boba no Re boba ¿Alguien sabe dónde está mi mochila que no la encuentro? ¡Qué buena idea! No, lo que tiene escrito en el banco ¿Y mi cartuchera? ¿Quién fue? Basta, termínenla ¿Estás bien? ¿Y mi cartuchera? ¡Pero no! ¡Boba y re boba! Cuando le pedías ayuda a la que sabía inglés Esperá, ¿me ayudas con este que hay que explicar? Porfa, es la última vez No entiendo nada Bueno, pone Bueno alumnos, la verdad Estoy muy molesta Al parecer alguien en la prueba se quiso usar la canchera Y puso I will throw the orto English and the teacher too ¿Qué significa eso? No sé, ahora lo va a decir ¿Qué? Para los que no saben Significa Me paso por el orto en inglés Y a la profesora también Cosas que yo no puedo creer Y tampoco voy a poder tolerar Así que bueno Natalia, ¿qué tenés para decir? Eh, no, bueno Que la persona que lo hizo la debo odiar mucho ¡Ja! ¡Me la pusiste abajo yo! ¡Yo no te lo... ¡Hija de...! Cuando el grupo de dos amigas se hacía de a tres Carla, vamos a ser amigas por siempre, ¿no? Sí, Juana Bueno alumnos, hoy va a entrar una compañera nueva ¿Qué pasa? Hola ¿Vamos a hablarle? Ten Hola Carmencita, bienvenida ¿Querés ser nuestra amiga? Sí Porque vieron que la otra vez Francisco me puso el papel en el banco ¿Cómo? ¿Qué papel? ¿No me contaste? Sí, te conté la otra vez No, pero no estaba Juana cuando me contaste Bueno alumnos, para esta actividad van a tener que armar grupos de a dos Lo hacemos que enojes, pero como todos los trabajadores hicimos juntas Este lo voy a hacer con Carmencita Ah, sí, no, no me enojo ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo ganaste mi enoje? ¿Cómo te parece que me podría enojar? ¿Así? Ay, chica Ay, ay ¿Qué me hiciste? Ay Ay Cuando tu mamá era demasiado buena Bueno, chao No vale ni espera Ay ¿Querés venir a mi casa? Eh Le tengo que preguntar a mi mamá Creo que te puedo ir a buscar No mamá, yo creo que Sí, obvio, anda Ay, qué divertido ¿Te querés quedar a dormir? Le tengo que preguntar a mi mamá, pero la verdad es que no creo que quiera Preguntale, preguntale, llámala, llámala, llámala Sí, ahora la llamo Esperá que voy a hacer algo Mamá, escuchá Ahora te voy a llamar Y te voy a preguntar si me puedo quedar a dormir Por favor, contesta que no Porque no quiero quedarme Léelo Hola, mamá Hola, hija ¿Pasó algo? No, te quería preguntar si me podías quedar a dormir Ah, yo pensé que vos no querías Pero sí, obvio, te dejo No puede ser, no puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven, ahora no sirve tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver qué onda Tienen una cinta Vamos a ver Ah Bueno Quedó ahí el huevo Ah, claro, es un huevo No, no Yo me recibo, eh Yo me recibo O sea, claro, cuando Ah Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Dale, metete ahí huevo Ahí está ¿Cómo hacer caca falsa? No sé qué es este video Pero si lo estás viendo es porque te interesa ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar Es este cartón Que viene en el papel higiénico O en el papel de rollo Cuando se gaste O no quieren ver Cómo va a reaccionar su mamá El primer paso Y el último Es Mojarlo Atención Es muy difícil hacerlo Hay que Prender la canilla Y bueno, a embocarle bien Y nada, a ver Esto no es mucha ciencia Hay que mojarlo Después mojarlo 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 Y después como que le vas abriendo ¿Viste? Y cada vez se va volviendo más blando Y cuando está por deshacerse todo Lo empiezas a apretar Y a apretar Y a apretar Y a apretar más fuerte Hasta que se parezca a una caca Y como resultado final Tenemos a la caca Lo único que te recomiendo Es que no se lo hagas a tus padres No te van a pegar con la chancla Y sí Esta fue mi cara Después de que mi papá me diga eso Contexto Fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas Con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día Festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños A la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo Porque no existe nadie Que pueda ser ¿Qué crees? Esta es mi cara de cera ¿Verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No Creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo Que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer De verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana Mi hermana Mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar De compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice El siguiente día Esténse atentos al último video Mirá lo que tengo Papel crepe Sí Y si hoy no tenemos plástica Ya sé Pero es para teñirse el pelo No Mi mamá me va a retar Así mirá Lo mojás Y te pintas Así Ves Así va Ay el guardapolvo Y mirá Rojo también Guarda Mirá Me quedó Má Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí Ay no El guardapolvo A ver Natalia Tu mochila Natalia este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí mago Que está de moda ahora No vas a entender Ay no Natalia esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah bueno Le voy a dar a la mamá de Xiomara No Yo la creí una hija chorra Lo tomé prestado sin decirle Ay a ver la cartuchera Bueno ves O te roban o robás Esto va a ser tu cartuchera el próximo año A ver si aprendes a cuidar las cosas No Bueno gente El día de hoy me voy a hacer un cambio De look Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer algo en el pelo Algo que me cambie completamente No tengo que parecer yo Así que acompáñenme De paso comenten Qué piensen que me voy a hacer Les muestro igual Cómo tengo el pelo yo Me haré pelo afro Me raparé Y me dejaré una colita Colgando así Vamos Aquí estoy yo En la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar un té De paso Y después me hice unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes El resultado En 3 2 1 Quedé calma O no No lo sé Vayan a ver mi último video En mi perfil Luego de la pelea Peppa Pig me dijo Que algunos se suscribieron Pero que todavía No eran suficientes En ese momento Se estaba yendo caminando Así que se me ocurrió Pegar una patada Cerdo Rosa Me mentiste Si se suscribió la gente En el anterior video Responde Cerdo Pastroso Si se suscribió la gente Pero faltan 10 Y hasta que esos 10 no estén No hay devolución Nunca vi un cerdo tan feo Ahora faltan 15 Y si no llegas No te lo voy a devolver Y vas a terminar así Suscribite para que el cerdo Esté adentro de esa tumba Y no yo ¿Y si te disfraces? Peppa Pig Esa misma Feliz cumpleaños Gracias ¿Te disfrazaste a un piojo de Carola? Sí Soy Elvis Me encantas ¿Y tú disfraz? Me disfrazé de yo misma Suscribite si conoces a alguien así ¿Sos un cotillón? No sé qué soy Pero mira Traje estos Supuestamente brillan en la oscuridad Y me dijo Carola la piojosa Que tienen un re rico gusto ¡No! ¡Pero esos no son tóxicos! ¡No! ¡No! O tal vez mi fiesta sale en las noticias Hoy vamos a hacer hamburguesas minichas con polvo Quita rata la caja nomás No entiendo cómo despachan las valijas ¿Tenieron estos polvos? El vasito Esto que ahora lo vamos a recortar El paso Papas Ahí la cae No eran las papas El pan de una hamburguesa Ahora sí papas Pero es que no entiendo por qué ponen las papas celestes No es nada De una medida de agua Ahora el pan Sí, el que me confundí Ya tenemos el pan Procedencia extraña Tenemos un pan Acá otro Ahora el pati Paso pan Queso La queso Ahora Tirarlo Trácate Y la soda No hay ninguna magia igual Re duro esto Me muero del ajo No, no, no Tengo que ir El queso a la hamburguesa Ya tenemos todo A la carne no le tengo nada de fe No Eso Amo Como gusto Banana Papas Ojo Están mal pero no están tan mal Chin, chin O si fuese una coca Pero acida No lo compré Vamos a dormir Ponte Che, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Extraño a mi mamá Ah ¿Querés irte? Sí No sé Y si no Quizás a lo mejor Se te pasa No Es que la salió mucho ¿Y si le decís Que te vengan a buscar? No 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 me pueden llevar Tus papás Ahí pregunto Mamá ¿Qué querés Natalia? Camila se quiere ir Porque extraña a la mamá Que no rompa Que la vengan a buscar ¿Qué querés que te diga? El que está llorando Y me dijo que no la puede venir A buscar a la mamá Me pregunto Si la podés llevar vos No te lo puedo creer Siempre lo mismo Estapilio Y seguimos con la pared Con sus nombres Yo mora Ibañez Y anoté Pensando que me seguías Y resulta que no Comenten qué hago Si la tacho O no sé Punto A Punto N Punto C Punto E Punto C Punto R ¿Qué? Yo ni siquiera me acuerdo Mi contraseña Paradita para comer pan con manteca Cata si haces el mío Nueva seguidora Si no, no Pero me fijé y me seguís Aunque no te había anotado Pero te anoté igual Miren esto Entré a este comentario Para ver si me seguía Y no solo que me seguía Sino que en compartidos Estaban todos mis videos Del mural Así que la voy a poner bien grande No entendí bien Si el usuario era así Pero bueno Te amamos Constancia Acá voy a anotar nombres De gente que me crucé en la calle Y me pasó su usuario Segunda fila lista Ya pasaron 4 horas E hice 3 hileras Pausa el video Puede estar acá Si mandaste un TikTok Instagram O acá abajo YouTube Y la parte de abajo de YouTube Instagram por lo general Tiene más chances Pero de otra plataforma También anoto Cada vez queda menos lugar Así que si querés estar Comenta el arroba Y tu nombre de usuario Obviamente me tenés que seguir Así que leo sus comentarios Bueno alumnos Al día de van a leer ustedes Nada de Ay no yo no yo no Yo ya me cansé Van a leer cada uno de ustedes Y esto es con notas ¿Sí? Vamos a ir Por orden alfabético Sí alfabético Soy un Woldy No vas a ir El primero que tengo acá en la lista Acosta Ay no pero Acosta lee siempre No saben qué Vamos a hacer al revés Ah no ¿Cómo que al revés? De la Z A la A No 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 sé leer Que pensé que falté La última es Woldy Empecé a leer Mamá Mamá Me voy ¿Woldy vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y por qué parás? No es que había un punto Seguí hasta que yo te diga Pará O sea ya paro No Seguí hasta que yo te diga Pará A partir de ahora Ah ok Seguí Este de no Ni Ay Ay Por favor Que sí a otro Hace unos días le hice esto a mi papá Que es un busito para la palanca de cambio Ay re chuli Chulo Así que se me ocurrió hacer una remera mini Con un logo de YouTube Hecho con este short que mucho de short no tiene Se me ve hasta el alma No sé corté un rectángulo de 14 por 10 centímetros Lo doblé Y de la parte del pliegue marqué un centímetro y medio Y hacia abajo un centímetro Y lo uní Y de la otra parte medio centímetro Y lo marqué hasta el final y lo recorté todo Lo recortamos en tela Otro más pero con el cuello menos cavado O sea lo mismo pero así Listo ahora los brazos Dos rectángulos de 6 por 7 Listo Perdón YouTube No sé en qué momento pensé que eras un triángulo En teoría hay que hacer Coser esto y esto Y ahora deberíamos coserle sus bracitos Esperemos que salga bien Bueno Esperemos que quede bien Ojo Podría estar quedando Ay por favor Así que dos Vamos a coserla y huirla Al revés Obviamente A dar la vuelta Me parece que me quedó la manga corta Muy larga Así que Ay por favor Si veo que en este video Me siguieron muchas personas Intento hacer una de TikTok Encontré comida miniatura Que hace con polvo En este video vamos a probar Este Se suscriben 20 personas Lo hago en el próximo Acá vienen fideitos Cuevo Blanca Nada Creo que son No sé qué es esto Ok Vienen todos estos polvitos Obviamente la bandeja Con su vasito Nuestro paso Tenemos que agregar esto acá Lo dejamos reposar Agua acá Y este sobre Es eso Y supuestamente hay que sacar un poquito Ponele Listo Con todo esto que nos sobró Lo tenemos que poner acá Y doblarlo Carajo Es esto ¿No es un taco? Siguiente paso Agua acá Es el más emocionante Que hacer la sopa Agua acá Creo que es para hacer los fideitos Y se me dio un desastre Se me borcó Esto no puede ser Ahora hay que hacerle Como los fideitos Ay no puede ser Aquí tenemos el plato final No está tan mal Le dan un 7 de 10 Le tengo nada de fe 1 de 10 Esto tiene gusto a poca Los fideitos es como que Tienen gusto No sé A masa 5 de 10 Digo que ahora Me duele la panza La real gorra de los plumones Y en cada grupo Hacer una carátula linda Yo Yo, yo, yo Yo lo hago Porque mira Tengo estos Tengo estos de lado Tengo estos Son como cosas de De uñas Las hago yo Pero qué ¿Por qué tenés tantos? Porque el verde es para matemáticas El rosas para ciencias naturales Y el amarillo es para inglés Ah Claro ¿Y me prestás un segundo el amarillo? No Qué egoísta Es solo para subrayar Ok, toma Pero ojo si pasas el amarillo Mucho arriba del latín Si murió Significa que ya son nidos Carola la pijosa vende helados ¡Pendo! ¿Así se dice? ¿Qué? ¿Carola la pijosa vende helados? Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay Ay no, el niño nuevo Hola soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué es? Bienvenido Christopher Yo soy Carola Y es de limón Con chocolate Sí Se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias Una nueva cabeza Ay ¿Y eso? Ya está invadida Sí Es ni como bolita de chocolate Hasta hacen cosquillas Vengan chiquitines Vamos para otro sitio Es otro invadido más Hay que parar a esta niña ¡Piojo! ¡Carola! La que tenía novio nuevo ¿Cómo está mi novio? Ay bien ¿Eh? ¿Tenés novio? Pensé que me preguntabas ¿Cómo está con mi novio? Sí Venga ¿Quién es? Ah Juan No, ni en AS No Gonzalo Ay no, ese es más lento Valentín ¿Qué? No Ay por favor Bueno, ¿qué sé yo? ¿Es de acá? No, no, no No es de acá Va a otra escuela ¿Y qué lo ves después del colegio? Claro Ay no lo puedo tener ¿Y cuánto mide? Creo que uno se te diga Ay sí, te juro Es hermosa mi carla Cocinamos juntos Tenemos un hijo ¿Qué? En Brockhaven, nena ¿Es un novio de Roblox? Y sí Si acaso Todos un par de imaduros Ay no Cuando la popular Haz un live Que tú eres muy chulo Hola Abby Perdón Hola Abby ¿Cómo estás? Hagan preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy Me golpeé Me golpeé Te cae mal alguien Sí Nos cae mal todo el mundo O sea Todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos odian todos la verdad Pero Nosotros somos Re buenas A ver Ponerme el chicle en el pelo a alguien No Que nada malo Amiga Manda una pregunta Conta algo en Storytime Ay Una vez Nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir Nuestros papás Pero bueno Háblenme de bancársela Lobo Les digo de quien gusta Lu Dale No voy a decir nada No 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 Cuando te ponías plasticola En las manos Parte 2 Lara ¿Me prestás plasticola por favor? Tomá Dale Valentina A mi mamá le sale plata A la plasticola Sí A mí me sale gratis No te doy más Dame que me importa Nina Ay Qué satisfactorio Ya sé Voy a hacerme una bola Basta Gonzalo Basta Una bola Parece slime Valentina No tengo más plasticola Tomá la bola La mezclás con agua Y se forma de nuevo plasticola O mejor Me la quedo yo La bola Cambiamos Bueno dale Bueno yo repitengo este castillo Lo que pasa es que a mí me vienen muchos especiales Especiales A ver Y mirá por ejemplo Esta Esa no tiene forma nada ¿No tienes cuenta? Es un perrito La cabecita Con las dos sillas de ruedas Tan fermo Tan solo Con su vida Pobrecito Ay bueno dale Tomá No no Como el perrito especial Te la cambio por Esas cuatro Estas cuatro Calma No tirás con alguien Que no te quiere Mamá te va a cuidar Bueno dale Bueno dale sí Tomá Chao Ya estás con mami Serás muy feliz Con tus otros amiguitos Esta rota pendeja Después de que llegué a México Lo único que pienso es Ay Natalia el picante Ay Natalia el picante Hasta que no me di las consecuencias Sacando eso ustedes se preguntarán Nati ¿Dónde estás alojada? En el barrio chino Sí no sé por qué Y esto es 24-7 En unos días ya voy para Cancún Y miren lo que es mi valija Natalia no queremos pagar exceso de equipaje Así que voy a hacer todo lo posible Para que cierre Y para que pese poco Y cerró A medias Espero que no pese más de 25 kilos El club de las sacapuntas Siento que hagan un texto de dos carillas Donde cuenten todo lo que entendieron en el año Señorita Te recuerdo que no nos puedes decir nada Porque estamos sacando punta A ver el sacapuntas Bueno chao mamá Me voy ¿Qué? ¿Cómo y short? No vas a ir así Ponete Este 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 Y este Ay no mamá No me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Para caminar A ver camina No caminas bien Y pero tampoco puedo jugar al poliladron Parezco un canelón Ay pero un canelón lindo Ya sé ¡Otoño! Ay ¿Qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay no voy a disparar No 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 son medias transparentes Parecen pero en realidad son para el frío Porque adentro Tienen peluchitos Y son súper abrigadas Mirá ¿Y de dónde son? Ajá TheFiveStore.va Y encima tienen tallas En el S al XXM Igual no te dejo ¡No! Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Y las voy a poner para trabajar Ay pero que coquetas Y una chica que contó Su experiencia en McDonald's Y yo quiero contar Mi experiencia en Mostaza Mando se ve Habla conmigo el gerente Le caí súper bien Eso fue un punto re a favor Trabajé un mes y medio Porque primero Full explotada Y segundo Porque había tenido Otra oportunidad mejor Los primeros días de trabajo Bien dentro de todo Igual es un trabajo Que tenés que estar Así constantemente La gerente del segundo puesto Era media ahí O no te decía Amor ¿Ves ese soca Lo que está ahí? ¿Ves? Y te pasaba el dedo Y te decía Mira Esta mujer es real Y todo con un trapito Y después amor Hacía tal cosa Y amor Hacía tal cosa Y quizás lo estabas haciendo Y te invitaba Natalia Terminaste Y era como Hasta ahí igual Todo bien El problema es cuando viene La otra gerente Que yo no conocía Ni bien entré No la saludé Porque no sabía quién era Empecé como el culo Me empezaron a poner en caja Cuando te ponen en caja Y tenés que cancelar un pedido Tenés que llamar a la gerente Para que lo borre Ejemplo Un tipo viene y te dice Quiero un café con una media luna Ah no La media luna no la quiero Tenés que borrarle eso Y tenés que llamar Yo la llamaba Y la mina no venía Me decía Si si ahora voy Y literal pasaba No sé Seis minutos Y no venía Y el cliente estaba como Es más Uno de los clientes me dijo Che no tiene ganas de trabajar O que onda Y yo le dije Si la verdad no sé Ahí me la banqué La segunda vez Fue cuando me hicieron Un pedido súper largo Y yo sentía Que había marcado Por ejemplo Una fanta de más Entonces la llamé Para que correbore Y que no me cobren mal Y me lo cobren a mí La plata Vino después de 5 años Y me dijo No está todo perfecto Y yo le dije Seguro Si si está todo perfecto Pero está segura Si si Dicho y hecho Vino el cliente Y me reclamó la plata Entonces yo me calenté Claramente le dije De todo Le dije que estaba Trabajando como El culo Tipo así Entonces la mina me dijo No sé qué No me falta ese respeto De ahí Uf Un odio hacia mí Pasaron un montón De situaciones más Ejemplo Una vez Me acuerdo que me hizo subir A limpiar toda la bacha Que es donde está Toda la grasa Y toda la bola Claro Ahí Lleno de las amigas cucas Ejemplo Me hablaba Y yo no le contestaba Yo le hablaba Y no me contestaba O sea Había una cosa Cuestión Me canso Hablo con el gerente El que me quería Cuando le cuento todo esto El gerente me dijo Si te lo vuelve a hacer Yo la he hecho Yo voy a hablar con ella Y si te hace algo así Te doy el permiso Para que te vayas Entonces el gerente Habló con la mina Y la mina me pidió disculpas Después de eso Me fui O sea Hizo quilombo al pedo Juego Juego gratis ¿Puedo jugar? Sí Pero mirá que una vez Que jugás al juego Vas a ver tu futuro Bueno ¿A qué edad te querés casar? A los 20 Tres personas del curso Que te gusten No me gusta a nadie Bueno Alejo, Tomás y Gonzalo Gonzalo ¿Multimillonaria? ¿Pobre o recontra pobre? Entre viejos Uno o cinco Feliz Hiperfeliz Recontra triste Empecemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Alejo tachado Un hijo tachado Feliz no Está tachado Tomás tachado Te vas a casar con Gonzalo Ay, por favor No Vas a estar con Gonzalo Y no vas a ser Multimillonaria Cinco hijos con Gonzalo Hiperfeliz no Vas a estar triste Bueno, pará Todavía podés ser pobre O repobre Vas a ser repobre Voy a buscar los caramelos Más perdidos y viejos De mi casa Voy a derretir Mezclar Y después Los voy a comer Así que vamos a esa búsqueda Primero que encontré Es este chicle De uva Así que vamos a agregar Al carrito Sospechosa procedencia Si por alguna razón Me dejo de subir videos No saben por qué Otro más En este cajón De cosas perdidas Encontré estos chicles Más chicles del año del culo Caramelos muy ácidos Qué miedo Ah no, lo que es este cajón Encontré un líquido ácido Ya tenemos todas las cosas De changuito Las voy a poner acá Las voy a derretir En el microondas Primero caramelo ácido Caramelo vencido Caramelo de sospechosa procedencia Chicle Chicle 2 ¿Dónde puedo sacar esto? Chicle 3 Líquido ácido Las microondas ¿Qué? Espero que se enfríe Y lo pruebo Tiene un olor re rico Mmm Mi gusto Está espectacular La textura Les voy a mostrar Así me pega los dientes No puedo llegar a concretar O un caramelo O un chicle Es una mezcla Creo que en eso fallé Si se suscribe a 20 personas Hago de nuevo Me dijeron que acá Podía jugar Dicto o predicción Ah no, sí Lo que pasa es que Nadie elige reto Todos eligen predicción Se ve que nadie se anima ¿Cómo? ¿Nadie elige reto? Claro Lo que pasa es que Mis retos son extremadamente buenos Nadie se anima Vas a elegir predicción ¿No? No Voy a elegir reto Ok Elegí un color Verde Verde Elegí un número Seis E Y Elegí otro número Uno Ok A ver qué dice el uno Me debes 100 pesos ¿Qué? Eso no se vale Además el dos Decía que tenía que hacer el reto uno Mis juegos Mis reglas Dame Tomá ¿Me podrías dar 10 helados de frutilla? Sí ¿De dónde sacó la mirata esta? Ah De gocios Me rompí el brazo ¿Querés que te rompa el tuyo, Elena? Ah, no Me gusta el mío ¿Qué? ¿Cómo te lo rompiste? Me caí ¿Y cómo te bañas? Con una bolsa ¿Qué? Y sí Para que no se me moje Ay, no Profe Pará, pará, pará Ey ¿Qué? ¿Te lo puedo firmar? Eh No Dale, por favor Los yesos se firman Bueno, está bien Pero que quede bien Porque si no voy a tener que partir el yeso Para sacármelo ¿Eh? Vení, dale Eh Más Te quedó el yeso a ti ¡Ah! ¡Qué horrible! Listo Ahora me lo voy a tener que hacer de vuelta ¡Qué olor al culo! Ey La boquita Cuando en tu cumpleaños haces el juego de papeles muertos ¿Empezamos? Jueguen Yo paro en la música Va ¡Sí! ¡Ay! A ver qué trae ¡Ah! ¡Mielcitas! Rodesia, una vincha Otro chocolate Sigue ¡Ah! A ver qué trae Dos paquetes de Casey Van Divertido este juego Toma ¡Sí! ¡Sí! No vino nada Toma ¡A mí! Una brochadora en forma de corazón ¡Ah! Unos iPods Toma ¡Un peiné fino! ¡Esto va! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Féanse! ¡Un ajo! ¡Y este coso! ¿Qué es este coso? ¡Mamá! ¡Me quiero jugar más! Juego gratis Juego gratis Hola ¿Cómo es el juego? Me tienes que dar tu mano y yo tengo que pasar el lápiz por alrededor de tus dedos Si yo toco uno, te debo 100 pesos Y si no, vamos a mí Pero no era gratis O sea, hasta podés ganarte 100 pesos ¡Ay, 100 pesos! Bueno, pero con cuidado, ¿eh? Sí, deme tu mano Ay, por favor, pará más despacio ¡No! ¡Más rápido! ¡Tarán! Igual hubiese preferido que me aplastes el dedo Toma Fue un placer ¿No te golpeó? ¡Ay! ¿Cómo voy a perder mi apuesta? Toma 200 Muchas gracias ¿Qué? ¿Pero me estafaste? ¡Siguiente! Carmela, no te juntes con Mora Porque es horrible Mirá cómo está maquillada Te reíste Tenemos muchas cosas en común Seamos amigas Boba No, boba no Re boba ¿Alguien sabe dónde está mi mochila Que no la encuentro? ¡Qué buena idea! No, lo que tiene escrito en el banco ¿Y mi cartuchera? ¿Quién fue? ¡Basta, termínenla! ¿Estás bien? ¿Y espalda? ¡Pero no! ¡Boba y re boba! Cuando le pedías ayuda a la que sabía inglés Esperá, ¿me ayudas con esto que hay que explicar? Porfa, es la última vez No entiendo nada Bueno, pone Bueno alumnos, la verdad Estoy muy molesta Al parecer Alguien en la prueba Se quiso usar la canchera Y puso ¿Qué significa eso? No sé Ahora lo van a decir Que, para los que no saben Significa Me paso por el orto El inglés Y a la profesora también Cosas que yo No puedo creer Y tampoco Voy a poder tolerar Así que bueno Natalia, ¿qué tenés para decir? Eh, no, bueno Que la persona que lo hizo La debo odiar mucho ¡Ja! ¡Me la pusiste abajo yo! ¡Yo no te lo... ¡Hija de...! ¡Ay! Cuando el grupo de dos amigas Se hacía de a tres Carla, vamos a ser amigas Por siempre, ¿no? Sí, Juana Bueno alumnos Hoy va a entrar una compañera nueva ¿Casa? Hola ¿Vamos a hablarle? Hola Carmencita Bienvenida ¿Querés ser nuestra amiga? Sí Porque vieron que la otra vez Francisco me puso el papel En el banco ¿Cómo? ¿Qué papel? ¿No me contaste? Sí, te conté la otra vez No, pero no estaba Juana Cuando me contaste Bueno alumnos Para esta actividad Para tener que armar grupos de a dos Lo hacemos No te enojes Pero como todos los trabajos Los hicimos juntas Este lo voy a hacer con Carmencita Ah, sí No No me enojo ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo ganaste tu enoje? ¿Cómo te parece que me podría enojar? ¿Así? ¡Ay, mi chica! ¡Ay! ¿Qué me hiciste? Cuando tu mamá era demasiado buena Bueno Chao No vuelen, esperá ¿Querés venir a mi casa? Eh Le tengo que preguntar a mi mamá Creo que te puedo ir a buscar No mamá Yo creo que Sí, hoy Anda Ay, qué divertido ¿Te querés quedar a dormir? Le tengo que preguntar a mi mamá Pero la verdad es que no creo que Pregúntale, pregúntale Llámala, llámala, llámala Sí, ahora la llamo Esperá que voy a hacer algo Mamá, escuchá Ahora te voy a llamar Y te voy a preguntar si me puedo quedar a dormir Por favor, contesta que no Porque no quiero quedarme Léelo Hola, ma Hola, hija ¿Pasó algo? No, te quería preguntar Si me podías quedar a dormir Ah, yo pensé que vos no querías Pero sí, obvio Te dejo No puede ser, no puede ser Resulta que Yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven Ahora no sirvi tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver qué onda Tienen una cinta Vamos a ver Ah Bueno Quedó ahí el huevo Ah, claro Es un huevo No, no Yo me recibo, eh Yo me recibo O sea, claro Cuando Ah Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Dale Metete ahí el huevo Ahí está ¿Cómo hacer caca falsa? No sé qué es este video Pero si lo estás viendo es porque te interesa ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar Es este cartón Que viene en el papel higiénico O en el papel de rojo Cuando se gaste O no quieren ver Cómo va a reaccionar su mamá El primer paso Y el último Es Mojarlo Atención Es muy difícil hacerlo Hay que Prender la canilla Y bueno A invocarle bien Y nada A ver Esto no es mucha ciencia Hay que mojarlo Después mojarlo 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 Y sí Esta fue mi cara Después de que mi papá Me diga eso Contexto Fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas Con quien pasarla Oye ¿Y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día Festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños A la noche Pasó esto Me llegó un paciente Pensé que me estaba jodiendo Porque no existe nadie Que pueda hacer ¿Qué es? Esta es mi cara de cera ¿Verdad? O me está haciendo una joda ¿Se está grabando? No Creo que sí La única persona en el mundo Que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer De verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana Es mi hermana Mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar De compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice El siguiente día Esténse atentos Al último video